Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a crear e interactuar con una interfaz en realidad virtual y mixta desde tu MetaQuest, utilizando tus manos o los controles. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los enlaces a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. En Unity he configurado este proyecto para crear realidad virtual y mixta para MetaQuest. Si no lo tienes o no sabes cómo hacerlo, en la descripción encontrarás el enlace a un video donde explico todo detalladamente. Empecemos creando una nueva escena. File, New Scene, Basic. Creamos, Control S para guardar. En Scenes la llamaremos UI Interaction. Guardamos. En esta escena eliminamos Main Camera. Y para todas las interacciones de base con las manos y los controles, usaremos un prefab que viene en el paquete de interacciones de Meta. Así que en el buscador de la ventana Project, buscamos OVR Camera Rig Interaction. La búsqueda la cambiamos de Asset a Todo, All. Y este es el prefab que agregaremos a nuestra escena. Lo arrastramos a la jerarquía. Ahora, si abrimos este prefab, nos damos cuenta que ya viene configurado con todas las interacciones necesarias para los controles y las manos. Acá está, Poke, Grab, Rate, Locomotion, Distance, etc. Cerramos. Ahora sí, para crear nuestra interfaz, lo haremos como cualquier otra interfaz de Unity, usando el Canvas. Primero, crearemos un objeto vacío. Clic derecho, Create Empty, que llamaremos UI. La posición 0 en X, 1.25 en Y y 0.5 en Z. Para crear el Canvas, clic derecho sobre UI. Seleccionamos de nuevo UI. Y luego Canvas. Una vez creado este Canvas, deberíamos agregar todos los componentes y hacer las configuraciones para poder interactuar con él. Pero, desde la versión 62, Meta incluyó en el paquete de interacciones un módulo que automatiza este proceso. Para usarlo, hacemos clic derecho sobre el Canvas. Bajamos. Y en Interaction SDK, tenemos estas acciones rápidas que nos permiten añadir RAID y POKE para interactuar con el Canvas. RAID es para interactuar desde la distancia y POKE para interactuar directamente. Empezaremos agregando RAID Interaction. Nos abre esta nueva ventana que nos dice que el Canvas debe estar en modo World Space. Para cambiarlo, clic en Fix. También debemos agregar este módulo a la escena para poder interactuar con cualquier interfaz. Clic en Fix. En Settings, podemos definir si se va a interactuar usando las manos, los controles o ambos. Y de no tener los componentes necesarios, se agregarán automáticamente. Ahora sí, vamos a crear. Nos ha agregado este nuevo GameObject que contiene todos los elementos necesarios para interactuar con este Canvas. Hacemos lo mismo para POKE. Clic derecho. Interaction SDK. Añadir POKE Interaction. Creamos. Y listo. Desde ahora, podemos interactuar con cualquier elemento que agreguemos en este Canvas. Así que, vamos a crear nuestra interfaz. Primero, la posición en X la cambiaremos a 0, en Y 0, y en Z también 0. El ancho, 250, alto, 500, y la escala, 0.002 en X y Y. Shift F para enfocar nuestro Canvas. Acá está. Perfecto. A continuación, agregaremos todos los elementos de nuestra interfaz a este Canvas. Para mantener todo ordenado, crearemos un objeto vacío, Create Empty, que llamaremos UI Elements. En el inspector, Rect Transform, presionamos Shift y Alt, y hacemos clic en el anclaje. Seleccionamos este para que se ajuste automáticamente. Y añadiremos un componente. Clic en Add Component, y buscaremos Vertical Layout Group. Agregamos, en Padding, izquierdo, pondremos 20, derecho, 20, y el espaciado, también 20. Alineamiento, Middle Center, y en Control Child Side, activaremos Ancho. Ahora sí, vamos a construir nuestra interfaz. Empezaremos agregando un texto, clic derecho, UI, Text, TextMesh Pro. Aquí escribiré, XR Adventure, UI, Negrilla, Autosize, Centramos y Centramos. Agregamos un botón, de nuevo, UI, Botón, TextMesh Pro. Lo haremos como está. Agregamos también UI, Dropdown, un Slider, UI, Slider, y por último, un Toggle, UI, Toggle. Y listo, tenemos nuestra interfaz. Si quieren seguir el mismo ejemplo de este video, en la descripción encuentran el enlace al código que usaré. Ahora, solo queda asignar a cada uno de estos elementos una función que se encuentra en este código. Al botón, más, arrastramos el GameObject donde está el código, y en función, en el demo, seleccionaremos Generar Objetos. Ahora, para el Dropdown, hacemos lo mismo, más, arrastramos, y acá seleccionaremos Cambiar Objeto, Change Object. Para el Slider, más, y seleccionaremos Rotate Object. Y por último, en el Toggle, arrastramos y seleccionamos Toggle Object. Y listo, control S, guardamos y vamos a probar lo que hemos construido. Estamos en realidad virtual, ahí está nuestra interfaz, comenzaré interactuando con los controles, y voilà, funciona perfectamente. Ahora, con las manos, y también funciona. Genial, en el próximo video, aprenderemos a crear interfaces más elaboradas, así que no olvides suscribirte. Gracias por ver este video, hasta la próxima.